Soy un puto manco con la escopeta y me preguntaron que cuáles tengo en mi cuenta, así que miren mis escopetas facheras. Algunas skin no las tengo porque me parecen malas de atributos, y yo solo gasto mis diamantes en buenos atributos ya que los diamantes son más difíciles de conseguir que el amor de ella. Tan difíciles de conseguir como un Lai de Yair 17, tan difíciles de conseguir como que Mr. Steven juegue con Smadiel otra vez, aunque soy manco con escopetas. Bueno, con todas las armas pero con escopetas soy más manco de lo normal, tan manco que machica me dejaría 7 a 0, y no estoy exagerando es verdad, me dejaría como dice Nino 7, 0 te dejamos 7, 0, a ti a tu escuadra le hacemos pila de agujero, jajaja dejen su like y pronto tendrán todas las escopetas del juego. De veras si dejan su like pronto tendrán todas las escopetas del juego, todas todas.